Hola, soy Isabel Roca González y represento a Valencia de Miss World Spain 2018. Tengo 19 años y actualmente estoy estudiando marketing y publicidad. Como talento a este certamen he decidido presentar el dibujo. Es algo que hago desde pequeñita. Mis hobbies son el de viajar, leer y la naturaleza. Como proyecto social he decidido llevar a cabo uno junto a la asociación Pulseras Candela con la finalidad de la recaudación de fondos para la investigación del cáncer infantil. Y nada, espero veros a todos el día 15 en Rota. Muchas gracias.